Es de ley, con Juan Luis Montero. La una de la tarde con 51 minutos, tiempo del centro de la República Mexicana. Momento de saludar con mucho gusto al abogado de este programa, el señor Juan Luis Montero. Miqueo Juan Luis, ¿cómo estás? Mi querido Francisco Osea, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes a todo tu auditorio aquí desde el puerto de Acapulco. Todo está con calma, mi querido Francisco. Si tienes planes de venir, no te preocupes ni por la carretera, ni por la estancia ya aquí en este bello lugar. Pero bueno, esto es una recomendación y un comercial, pero vamos a lo nuestro. Fíjate que es bien importante, mi querido Paco, hoy en día saber qué garantías son las que efectivamente podemos establecer cuando realizamos un contrato, un contrato de contraventa, un contrato de servicio. Decíamos en programas pasados, en los espacios pasados, el hecho de que es triste que entre particulares, pues a veces ya hay una desconfianza tremenda y vemos cómo perjudicar a los nuestros, no es decir, entre unos y otros. Están estos fraudes que yo llamo o abusos que hoy se dan en las agencias de carros cuando se compra un vehículo que son costosos y a pesar de eso, pues las agencias no se hacen responsables y culpan a las plantas y contactar a las plantas que no fueron quienes vendieron el vehículo, pues es complicado y entonces los vehículos se quedan por meses en las agencias y ellos simplemente dicen que son intermediarios cuando hay que resolver un problema de garantía o de un vicio oculto. Y el carro se queda ahí un ratito hasta que la persona, bueno, pues tiene que negociar con la planta, pero creo que no es lo indicado toda vez que a quien le compran el vehículo son las agencias que simplemente son representantes de la marca, como esto, como una prestación de servicios, de algo que nosotros contratamos y que al final, bueno, pues de alguna manera se incumple y tenemos que estar seguros de cuál es la mejor garantía. Otra situación que se da y es muy común y que afecta mucho el patrimonio es cuando se compra una casa, un departamento, que se contrata un arquitecto para que incluso construya tus sueños y entonces se entrega este inmueble y pues a los meses resulta que tiene vicios ocultos. Estos vicios ocultos son deficiencias en el producto, en el objeto del contrato que lo hace inservible o simplemente pues no es lo que yo compré y no lo puedo utilizar ni dar el objetivo para el cual yo lo adquirí. Entonces, ¿cuál es la mejor garantía independientemente de pagarés, de las figuras jurídicas que existen? La mejor garantía es saber escoger con quién estoy realizando una contraventa. De verdad, investigar, investigar la institución, investigar la persona, investigar al arquitecto para saber primero que nos encontramos ante una persona honesta. Esto es lo primero que hay que hacer. Lo segundo, sí leer las letras chiquitas, es decir, enterarnos de qué estamos contratando, enterarnos de cuáles son las obligaciones de la institución ante la compra-venda. Efectivamente, hay contratos de adhesión. Esto quiere decir que nos tenemos que adherir a ciertas cosas que son no cambiables, es decir, que no podemos transformar. Sin embargo, estar perfectamente enterados. Y cuando el vendedor o la parte contraria de un contrato, pues es una institución formal, pues ella tendrá interés de vender. Entonces, si nosotros leemos las letras chiquitas, revisamos perfectamente los términos de los contratos, pues entonces creo que ahí va a haber la mejor garantía de saber con quién estamos y en qué términos estamos. Es muy triste que hay mucha gente, o la mayoría hace, es más, todas las personas hacen un esfuerzo por adquirir una casa, un departamento, un automóvil, un servicio, y que después de adquirido tengan que lidiar con el tiempo, con los tribunales, con los juicios y con el deterioro de la cosa. Y que a veces, bueno, se pierden patrimonios y fortunas que son importantes. Entonces, primero, es muy triste que no tengamos la certeza entre particulares de poder confiar como regla general de quien nos vende o nos ofrece un servicio. Eso es lo primero, lo triste. Y segundo, pues que también uno no se aplica para poder ver efectivamente con quién estoy comprando y qué estoy comprando y los términos en los que estoy comprando. La mejor garantía, independientemente de todas las que existen jurídicas, es que uno atienda a la operación y que uno tenga certeza y que garantice en su conciencia que esto puede llegar a muy buenos términos. Cuidemos nuestro patrimonio, Francisco, que nos cuesta mucho trabajo día a día hacer algo y que la verdad, perderlo por no estar atento, pues creo que es también parte de lo que sucede en este país. Pues sí, esa certeza jurídica que te da precisamente hacer una operación comercial con alguien. Gracias, Miquel o Juan Luis. Hasta la próxima, mi querido Paco. Buen día a todos.